La Secretaría de Género y Familia de la Federación Unitaria de la Clase Trabajadora, FUCLA, invita a nuestras compañeras federadas, a la mujer sindicalizada, la mujer trabajadora panameña, nuestras jóvenes, educadoras, mujeres, prodescendientes, originarias, y las mujeres que aman este país, y creen en nuestro derecho a la soberanía. Acompáñanos a la Gran Marcha Nacional por Panamá, lunes 2 de octubre, partiendo de la Iglesia del Carmen, a las 4 de la tarde, en defensa de esta patria que nos necesita, para la protección de nuestros recursos, por la justicia, y por la vida. Convoca ANADEPO.